¿Cómo te crees tú? Está bonito, ¿verdad? Bien padre, bien bonito. ¿Tú vas a cantar? Ahorita, está muy bueno. Si me enseñas, sí. Si me enseñas, sí. En Telerritmo somos presenciales al día de hoy. Porque Telerritmo fue la primera televisora mexicana que vino a los Tejano Music Awards y hoy lo repetimos. Y mira nada más con quién estamos repitiendo, con el primero Emilio Navaira. Ya, me gusta de mi gente, como siempre. Y va todo México. Es como el de Guanajero. Muy aguantate, güey. Estamos dando un doble. Está en entrevista para Telerritmo, Emilio Navaira. Les quería compartir un poquito de lo que estamos haciendo para Telerritmo en exclusiva. Somos el único medio mexicano que estamos... Ahí está mi compañero Jorge Luis Ramírez de La Caliente revistando a Emilio Navaira. Nos dio la exclusiva y... Pues como siempre, el rey del rodeo haciendo muestra de lo humilde y lo sencillo que es con los medios. Saludos. Ahí está mi camarógrafo.